Este miércoles la firma MIR Consultores presentó su más reciente sistema de monitoreo de opinión pública. Y para hablarnos de los resultados de este sondeo nos acompaña Raúl Obregón, gerente general de la firma encuestadora. Muchas gracias por estar con nosotros Raúl. Uno de los puntos que más me llamó la atención al leer la encuesta es el dato que dice que el 83% de la población encuestada se limita o tiene miedo de opinar sobre política. ¿Qué factores influyen esto? O sea, ¿cómo analizas este dato? Bueno, a nosotros nos ha llamado la atención ese tema desde hace un tiempo, un par de años quizás, en donde se han expresado opiniones de diferentes fuentes de que la gente tiene miedo a opinar y que por eso en las encuestas salen tales y cuales resultados. Entonces nos hemos dado a esa tarea de incorporar el tema. Efectivamente, arriba del 80% de la población nos viene saliendo desde entonces de que el tema político cuando surge en un grupo y particularmente cuando se trata de discusión prefieren una de dos, o callar o apartarse del grupo, ¿verdad? Hay más o menos un 9, 10, por ahí se ha movido entre un 9 y un 12, 13% de personas que dicen que no, que ellos se quedan y discuten pues y ordenan la temática. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros, según las encuestas nuestras, es de que el argumento que da la gente para callar o para salirse, para irse y no continuar con eso, es de que ellos privilegian su relación de amistad o la relación con las otras personas por encima de cualquier diferencia política. Es decir, ¿no se puede interpretar como una autocensura por miedo a expresarse públicamente? Podría ser, tal vez no necesariamente por miedo, sino que dicen, o sea, lo que nos han dicho a nosotros es, mira, ni me van a cambiar ni voy a cambiar. Entonces, prefiero mejor no meterme en ese tema y incluso nos dicen, hay dos temas en los cuales las personas no se, no se, esas personas dicen no, no le entro. Uno, el tema religioso y dos, el tema político. O sea, son dos temas que no tocamos, dicen ellos, y entonces, eso es, pero hay sí un 10%, un 12% de los que dicen que se apartan del grupo o que prefieren callar, que dicen clarísimamente, no hablo porque me da miedo de que me repriman, porque me da miedo que me pase algo. Y a pesar de que la discusión política es una base importante de la consolidación de la democracia en cualquier país del mundo, la gente, al menos la mayoría, 68%, cree que la democracia en Nicaragua se ha fortalecido en los últimos años. Si lo comparamos con el sondeo de marzo, ha aumentado en más de un 20% la opinión favorable hacia el fortalecimiento de la democracia en el país. Bueno, lo que está pasando en este tema me parece a mí, pues, la lectura que hacemos de estos números es que la gente, primero, como te digo, el tema del temor, o sea, el tema de la discusión política no tiene que ver con temor, pareciera, por lo que ellos dicen. Pero, por otro lado, la concepción que ellos tienen de democracia es una concepción que se aparta un poco de lo político y que va más a lo práctico de su vida cotidiana. Por ejemplo, el imaginario de esa democracia, de ese constructo democrático que ellos hacen, es que la democracia es que haya paz, ¿verdad? No es política, sino paz. Y sí que haya libertades, o sea, que se respeten y que se practiquen las libertades. Podría ser que una de esas libertades sea la de discusión, pero de alguna manera ellos lo diferencian de lo que es la libertad de expresión. Entonces, me parece que no hay contradicción en ese tema, por lo menos desde el punto de vista de la lectura que nosotros le damos a las respuestas que la gente nos da. Y eso demostraría, entonces, esa visión que tiene la gente, democracia igual a paz, hace que, según la encuesta, 8 de cada 10 nicaragüenses estén satisfechos con la democracia tal y como la tenemos ahora en el país. Pensamos que por ahí anda la cosa. O sea, con esa democracia que ellos perciben, que ellos visualizan, que ellos consideran que es lo que es la democracia para ellos. Pensamos que también hemos hecho estudios cualitativos para entender mejor este tema, porque la verdad es que, o sea, genera algún tipo de disonancia cognitiva, creemos, con los expertos en el tema, la academia, etcétera, los politólogos. Y entonces hemos hecho estudios cualitativos en diferentes lugares del país y la verdad es que, por una parte, la gente, para la gente, la antidemocracia son los 80, ¿verdad? Y entonces ese fue un periodo que para ellos se caracterizó por conflictos bélicos, por conflictos políticos, por todo tipo de problemas, ¿verdad? Que les causaron división en su familia, les causaron algún tipo de problemas a ellos y entonces ellos ven hoy que eso no existe. Por lo menos así lo perciben quienes están contestando de esa manera y entonces por eso ellos dicen que si hay paz, hay democracia. Entonces queremos nosotros que lo ven desde un punto de vista pragmático de lo que debe producir la democracia y no desde el punto de vista, digamos, de los procedimientos democráticos. Y se analizan en estos sondeos, por ejemplo, las críticas que se hacen desde organizaciones de la sociedad civil y desde partidos políticos de la oposición sobre a cierre de espacios en relación a libertad de expresión, a la participación política. ¿Qué opina la gente? Si ustedes le preguntan esto a la gente, ¿cuál es la opinión de la gente? Bien, en este ejercicio que acabamos de hacer incorporamos dos temas en puntos diferentes del instrumento. Una de ellas es desde el punto de vista de la libertad individual de expresarse, de movilización, etcétera. No me acuerdo cuáles más van. Y ahí aparece una, digamos, un acuerdo con que sí ellos tienen libertad de expresarse, libertad de movilizarse, que anda arriba del 60%, si mal no recuerdo, del 70 casi. Y también, por otro lado, lo vimos desde el punto de vista de organizaciones. O sea, que si en este país hay libertad para organizarse, ¿verdad? Que si en este país las organizaciones tienen libertad, los medios de comunicación, de expresarse, etcétera. Y entonces hicimos una correlación entre las tres variables y creo que sale el 65% o 56 o 65% que dice que sí hay, o sea, que las organizaciones de diferentes tipos tienen esa libertad. Y por el contrario, hay un 40 y pico, 30 y pico, 40 que dice que no, que no lo tienen. De hecho, viendo la encuesta, la mayoría de los encuestados no cree que uno de los principales retos de la democracia o del sistema democrático de Nicaragua sea una mayor consolidación, perdón, de las organizaciones de la sociedad civil. Da ampliuridad a otro tipo de aspecto. Así es, así es. Aquí lo que nosotros vemos es que los problemas de la población, o sea, a ver, vamos a ver, me regreso un poquito. Si uno ve la estructura en términos económicos de la población, no estoy hablando de índices de pobreza, sino el modelo que nosotros usamos para estructurar. Uno ve de que hay un 3.1, 3.2% de la población que está en la punta de la pirámide y que nosotros calificamos como clase media alta, clase alta, que son la gente que tiene resueltos sus problemas. Después tenemos más o menos un 20%, que es la clase media típica, que sí tienen resueltos, pero no están en escasez, pero sí tienen resueltos. Después tenemos otro nivel que más o menos tiene 40%, que es la clase media baja, que esa vive bastante escasa, y después la clase baja que tiene problemas, que dice que no les alcanza el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos lo que están viviendo, o sea, ese 60%, 65%, 70%, su problema, el problema que los agobia, que los atormenta cotidianamente es el problema económico, el problema incluso de la sobrevivencia. Entonces, por eso, para ellos, creo que es el 70%, lo que les ocupa su mente y sus energías, en este momento, es resolver su situación económica, familiar e individual. Y ellos lo enfocan en el tema del empleo, lo enfocan en el tema de la carestía, de la canasta básica, de los productos básicos. Entonces, si uno ve... Y el 50%, según el sondeo, quiere emigrar del país. Es decir, estamos hablando de... 46%, sí. Estamos hablando de casi la mitad de los nicaragüenses que, como solución posiblemente a sus problemas económicos, miran la migración. Así es. O sea, en tanto el problema de la gente es económico, demanda soluciones inmediatas, porque estamos hablando de un alto segmento de la población, que es el problema del día a día. O sea, no es que no tiene para ahorrar o que no tiene para comprarse una casa en unos años. No, no. Es la comida de mañana o la comida de hoy. O la entrada de los colegios. Entonces, la gente dice, ok, la manera de resolver esto, a lo inmediato de afrontar este problema, es agenciándonos de mayor ingreso. En Nicaragua yo no puedo hacerlo, pero fuera de Nicaragua sí lo puedo hacer y particularmente en Costa Rica. Es interesante porque el sondeo muestra que el mapa de la migración se ha ampliado un poquito. Ya no se limita a Estados Unidos y Costa Rica, sino que ahora los nicaragüenses están viendo a España y Panamá. Panamá. En porcentaje es bastante interesante. Estamos hablando de más del 15%. Así es. Y viene creciendo. Y viene creciendo. Y cada vez Panamá viene subiendo más. Hay que tener en cuenta, como te digo, de que la proporción de familias que tienen, valga la redundancia, familiares en el exterior es relativamente alta en este país. Y entonces hay comunicación permanente ahora con todas las tecnologías que hay. Y entonces ellos saben lo que está pasando allá y eso hace que exista esa motivación. Los resultados de la encuesta en esta parte económica generan cierta controversia siempre porque dicen, bueno, la encuesta dice que la mayoría de la gente está preocupada por el día a día, por esta dinámica de la supervivencia en un país con altos niveles de desempleo. Y sin embargo, la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega resulta muy bien valorada. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista del análisis que ustedes hacen de los resultados? Lo que nosotros vemos en estos análisis que venimos observando desde hace años en el seguimiento que le hacemos al tema y en lo cualitativo, que es con lo que nosotros tratamos siempre de encontrar algunas por qué de las cosas o de las respuestas que obtenemos en lo cuantitativo, lo que nos encontramos es de que la gente está, si lo podemos decir así, menos peor o menos mal de lo que estaba. Segundo, como que hay una tendencia a no achacarle culpabilidad a este gobierno, sino que la culpabilidad viene desde antes, o sea, la culpabilidad se la achaca a otro gobierno. Por otro lado, de que en estas circunstancias actuales hay dos grandes amortiguadores, ¿verdad? Uno de ellos es el tema de las remesas, indiscutiblemente en el tanto, arriba del 60% de los hogares tienen familiares que están enviando remesas, eso es un fuerte amortiguador que ayuda a vivir el día, pero por otro lado también tenemos un 45% que ha recibido y está recibiendo esos programas sociales que el gobierno le da a las personas para la sobrevivencia. Entonces, creemos que esos dos amortiguadores están contribuyendo, sobre todo en los niveles socioeconómicos de más escasos recursos. Ustedes les preguntan a los encuestados cómo miran su futuro inmediato, ¿qué son los resultados de la encuesta? ¿Cuáles son? Bueno, ese es el otro tema que tiene que ver con lo anterior, y es de que cuando uno pregunta a 12 meses plazo, casi 70%, 60 y pico por ciento nos dice de que va a estar mejor, evidentemente esa es una expectativa, ¿verdad? ese es un anhelo, voy a estar mejor. Posiblemente eso no está sustentado en un análisis, digamos, de cómo está la situación, pero sí creemos que tiene alguna influencia las noticias que hay de posibles proyectos, de que van a disminuir el desempleo, etc. Por otro lado, hay quienes han estado diciendo de que a cómo va el país, a cómo está la situación, con la caída de la economía en Venezuela, con que se va a disminuir el apoyo de Venezuela a Nicaragua, las circunstancias mundiales, etc. de la economía, entonces hay quienes prevén que vamos a una situación caótica en términos económicos, entonces hicimos la pregunta, cinco años plazo, ¿cómo ve el país? Entonces creo que sale 65 o 56% que está diciendo que la ve con estabilidad y la ve con mejoría, o sea, pareciera que hay una fuerte esperanza, digamos, en el tema de esos megaproyectos posibles. Vamos a ir a un corte comercial, Raúl, y regresamos para hablar, seguir hablando de la encuesta para hablar de observación electoral en un año electoral como este, y también del tema de la sedulación. Volvemos. Raúl, analicemos un poco el aspecto político en el tema del año electoral, ustedes preguntan sobre la simpatía política a los encuestados, y me llama la atención los resultados relacionados al Frente Sandinista, el 54.3% de la población simpatiza con el Frente Sandinista, y el 38%, un poquito más del 38% es eso que llamamos voto duro, y hay un 20% más o menos que ustedes llaman como simpatía suave. ¿A qué se refieren con esto de simpatía suave? Bien, el FSLN, digamos, del 96 hasta el 2006, 2005, se mantuvo entre los 28 y los 32, 34 puntos de apoyo, ¿no? A partir del 2006 empezó un crecimiento paulatino, se empezó a sumar gente, y subió a 40 y pico, después a 45, después trascendió a los 50. Ok. Pero entonces, hoy por hoy, según nuestros números y según nuestro análisis, ellos tienen un 38.5% que nosotros le estamos llamando una base sólida, ¿verdad? Que son aquellos que prácticamente están matriculados y que van a votar por el Frente Sandinista, y que lo apoyen incondicionalmente, que aprueban la gestión del gobierno que ve en el país por la dirección correcta, y que aprueban todo lo que el gobierno hace. Luego, hay una cantidad de esas listas que sí han venido sumando, que son esos que han hecho trascender el 38% con el que ganó el FSLN en el 2006. Digamos que en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, pero dicen que simpatizan con el FSLN. Entonces, por eso es que nosotros nos atrevemos a decir, estos no son sólidos, pueden tener una tendencia a la volatilidad. Entonces, eso lo lleva a 53% de apoyo, de simpatía, pero es una proporción que no se siente que esté totalmente sólido. Perdón, es apenas el, bueno, es el 15.8, el 16% de los encuestados que dicen tener simpatía con el Frente. En el caso de una votación, este no se traduce directamente en un voto directo al Frente Sanitario. Yo no me atrevo a decir eso en este momento. El 38.5%, yo diría 99% de posibilidades que sí es un voto del FSLN. Pero ustedes podrían decir que es un voto o un votante simpatizante de un partido de izquierda, que al haber posiblemente en un futuro escenario político, un nuevo movimiento de izquierda que haga alguna competencia del Frente Sanitario, ¿este nuevo movimiento lo podría de alguna manera captar a este voto? Ni siquiera me atrevo a decir que son simpatizantes de la izquierda, porque por lo general, o sea, quizás una buena parte de ellos, o sea, aprueban, simpatizan, les gusta el partido por lo que está haciendo. Es más pragmático el asunto que el tema de la izquierda. Es más práctico que ideológico, pienso yo. Entonces, no me atrevo tampoco a decirlo de esa manera, pero evidentemente es gente que racionaliza y que el nivel de lealtad que ellos tienen a esa, a esa organización política no se compara con la del 38.5. Hay un 28% de los encuestados que dicen, por decirlo así, que no simpatizan o no quieren saber nada del Frente Sandinista. ¿Cómo es el perfil de este porcentaje? Bueno, mira, eso, digamos, trasciende las edades, hay de todas las edades, principalmente si tiende a las edades mayores, de 40 años, los adultos, adultos mayores, tienden a ser los que aportan más a esos números. Hay urbanos y hay rurales, pero creo que es más urbana esa gente que está ahí y tiende a rechazar todo lo que, o sea, lo que hace el gobierno y el partido de gobierno tiende a rechazarlo, todo eso, nosotros creemos, pero además de eso, la mayoría de ellos se ve como desencantados de la oposición. Eso te iba a preguntar. Hay gente que han votado por la oposición anteriormente. Pero no es un voto, podríamos decirlo, duro hacia un partido de oposición. para nada. O sea, muchos de ellos están desencantados con esta oposición de hoy. O sea, si hubiese una opción creíble para ellos, es muy probable que la mayor proporción de ellos vaya a votar por esa opción. Pero como están en este momento, más bien pudiera ser que se apunten a la abstención. Porque en inicio de año electoral, la oposición apenas representa el 10% de simpatías en esta encuesta. Así es. Así es. O sea, ya venimos, ya tenemos varios años, creo yo, de que está abajo del 10% de la oposición. Ustedes hacen varias preguntas relacionadas al tema de la oposición. Y una de ellas es, le preguntan a la población cuál creen ellos que debería ser el papel que juega, o que debería jugar en una democracia, en este caso una democracia nicaragüense, los partidos de oposición. Y la mayoría dicen que de estabilidad. ¿Qué significa esto? Bien. Bien, esto surge hace tal vez unos 5 años, el tema que se empezó a hablar, partidos de oposición que decían, aquí lo que queda es organizarse para enfrentarse al partido de gobierno, porque este partido solo entiende con el enfrentamiento y a la fuerza. Entonces, por ahí fue donde nosotros tomamos la idea del tema y nos pareció que era interesante. ¿Era a partir de aquel eslogan de Todos contra Ortega? Algo así, algo así. Hace como 5 o 6 años creo que fue eso. Ajá, Todos contra Ortega, correcto. Entonces, nosotros tomamos el tema y desde entonces lo venimos midiendo. Entonces, las opciones que vimos en lo cualitativo que podrían ser, era una, que se organicen para participar en los espacios, ¿verdad? Que se abren en la sociedad para dialogar y para... Y la otra, que hagan acciones y que contribuyan a la estabilidad. Y la otra era esa, ¿no? De que se organicen para enfrentarse, para movilizarse y enfrentar. Entonces, vemos de que esa última es general, es la que nos viene saliendo desde hace varios años, es la que nos viene saliendo con menor proporción, pues. Con menor proporción. Entonces, vemos que la gente se apunta más a evitar el conflicto y más al mecanismo de diálogo para resolver problemas y conflictos. Porque la nota que le dan en esta encuesta a la oposición es bastante mala. Sale absolutamente aplazada. El 74% considera el trabajo de la oposición como pésimo. Así es. Así es. Y lo que estamos viendo también es de que la población y sobre todo la gente que está con... O sea, que no simpatiza con los indenistas, es que de alguna manera le genera desesperanza el tema de ver que no se unen, que todos creen que son los que los representan, etc. Ahora hasta allá salió alguien que cree que representa a los independientes, etc. Entonces, como que todo eso les causa a ellos cierto grado de desesperanza. Eso frente a un partido bastante consolidado y muy bien estructurado como el Frente Sandinista. Así es. Así es. Una de las discusiones que se arman dentro de la oposición y en los debates políticos es si la gente en realidad percibe necesario que haya o no un liderazgo dentro de la oposición. ¿Es importante una persona al frente de la oposición? Totalmente. De hecho, lo estuvimos midiendo por varios años nosotros ese tema y la gente siempre nos decía que se necesita que haya unidad de oposición y que haya un liderazgo de oposición. Esta vez lo que hicimos fue hacer una medición, pero digamos lo que sale es lo que prevalece es que la gente dice, o la mayoría, pues no sé si es el 50 y tanto por ciento, que lo que nos dice es, bueno, aunque se unen no le van a ganar a los sandinistas, como que ya es algo que está ahí, entonces de nada sirve, pero sí hay un 30 y pico por ciento que dice necesario que se unan, que se una a la oposición para que pueda ser una opción de ganarle al Frente Sandinista. Y eso nos lleva al tema de la observación, porque ayer que presentaron la encuesta, el exalcalde de Managua, Ignacio Marenco, y unas declaraciones al diario La Prensa en las que decía que aunque la oposición se uniera, aún así no derrotaría al Frente Sandinista y que él, era la opinión que daba, no entiende por qué el gobierno no se abre abiertamente a decir que se va a aceptar observación nacional e internacional. Y la encuesta demuestra que el 82 por ciento de la población dice que debe haber observación internacional y el 83 por ciento que debe haber observación nacional. Indiscutiblemente. La población, independientemente de colores políticos, de colores religiosos denominacionales, está diciendo que quieren observación electoral, que es necesario que el gobierno convoque a la observación, tanto nacional como internacional, a una observación creíble. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el argumento es que lo que necesitamos nosotros es estabilidad. Y para que haya estabilidad necesitamos transparencia, entonces necesitamos que la elección se realice, vamos a ir a votar, que se diga quién gana, quién pierde, que haya un observador pues que diga esto está bien hecho, que valide eso y al día siguiente sigamos trabajando y vámonos pues. Es rotundo la opinión, el 95 por ciento dice es importante porque genera transparencia y estabilidad en el proceso. Exactamente. Entonces definitivamente que es una demanda que la población está haciendo. Y el otro tema importante que aborda la encuesta y que ha generado también bastante debate es el tema de la sedulación. Veíamos el fin de semana que se generó o se generaron marchas en el Caribe Sur del país en contra del canal, que los campesinos han venido constantemente desde hace dos años marchando para demostrar su desacuerdo con este proyecto y se intentaron recoger firmas, pero esa iniciativa no pudo continuar porque la gente dice, bueno yo quiero firmar pero no tengo cédula. Sin embargo la encuesta dice que el 91.5 por ciento de los encuestados sí tiene, es una cantidad casi total, aunque el 42.5 por ciento de esas personas que tienen, tienen cédula vencida. Correcto. ¿Cómo se vincula o se explica este dato tan alto con el hecho de que en el campo la gente dice yo no tengo cédula? Bueno, nosotros recogemos estos datos, esta información a nivel urbano y a nivel rural, en todo el país, absolutamente en todo el país, incluyendo la Costa Caribe y por supuesto Río San Juan. Entonces pues evidentemente tenemos una muestra muy representativa, no es exacto porque esto es estadística, no es matemática, pero creemos nosotros que el número por donde nosotros andamos es más o menos aproximado a lo que está pasando. Lo que sí nosotros vemos es que la mitad de los adolescentes de los que están ingresando por primera vez al sistema no tienen cédula. Ahí sí uno ve que anda casi por el 50 por ciento el número de personas, jóvenes entre 16 y 19 años que no tienen cédula. ¿Y ustedes esto lo asocian a una falla del sistema o el hecho de que la gente no haya, no se ha movilizado para solicitar el documento? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, porque la verdad es de que en el sector rural no es tan sencillo sacar una cédula, o no es tan sencillo hacer un trámite de cédula, pues ya sea para actualizarla o para lo otro. Entonces, pues creemos que hay un poco de todo y por otra parte, pues lo que siempre pasa, ¿no? De que mientras, creo que la cédula vencida, por ejemplo, creo que tiene una prórroga, no sé si para el 17 o el 18. Entonces, pues como que las personas tienden a atenerse y no hacer su actualización, lo cual es sumamente necesario hacerlo, porque eso genera cualquier cantidad de problema en la información que hay en los padrones electorales. Y es obligación de la autoridad electoral mantener informada a la población para que lo haga. Raúl, lo último es que para la mayoría de los encuestados es importante participar en el próximo proceso electoral. Sí, sale casi, creo que anda por el 75% de las personas que están diciendo eso. Hemos tenido abstenciones, tanto en el 2011, 2006, 2001, 96, hemos andado entre el 23, 25%. La excepción fue el 90, que anduvimos en 13% más o menos. Y entonces pareciera que si se mantiene este nivel, aún cuando no tenemos un ambiente electoral todavía, pero es un número bastante alto de participación, sí se da. Bueno, están los resultados de la encuesta. Muchas gracias Raúl por estar aquí con nosotros.